Bueno, luna en Leo a los 20 grados, mañana la luna está en Virgo, pero hoy el que entra a Acuario es el Sol y entra a 2346, o sea que todavía en este momento cuando estamos hablando el Sol está en Capricornio, o sea que cuando la noche, la medianoche, ahí está entrando al signo de Acuario. Por esta razón que muchas veces la gente dice, sí, pero yo soy del 19, entonces soy de Acuario, o entonces soy de Capricornio, los días como hoy es importante saber la hora porque vos podés ser de otro signo. Bueno, así te ajustó el día que cambia y cuándo cambia, qué cambia, a 6 de la mañana, a 8 de la mañana, no cambia cualquier hora, cambia la hora que sea, ese es el problemita. Porque a veces la gente se fija en las fechas generales, para saber de qué signo sos de verdad tenés que saber el día, el mes, el año, la hora y el lugar de nacimiento. Con todos esos datos, ahí sí tenés perfectamente lo que es tu carta natal y a veces un dato tan importante como de saber de qué signo sos. Los que no les gusta la astrología van a decir, ay, qué importante que es. No duermo si no sé el signo que soy. Vamos entonces con Aries, es el momento, seguís con una luna creativa, seguís con una luna muy agradable, el movimiento del sol también te va a estar afectando, pero sin lugar a dudas, esta luna te está diciendo, brilla, brilla. Vos brillás siempre, pero hoy vas a brillar más aún. Mañana la cosa cambia, la luna en Virgo te dice, bueno, estaba todo muy lindo, estaba todo perfecto, muy divertido todo, pero vamos a ponernos a trabajar. No quiere decir que hoy no estuvierás trabajando, pero seguramente hoy lo hacías con mejor ánimo que mañana, que vas a decir, ay, por favor, me sale todo junto. ¿Viste esos días donde uno tendría que clonarse? ¿Te pasa? Que vos decís, necesitas, yo a mí me pasa, necesitaría cuatro lourdes para que pudieran hacer todo lo que hoy tengo que hacer y se necesita que yo esté. O sea que en realidad mañana ya te veo clonándote, Aries, a vos, que tan difícil para vos no es, para vos no es tan difícil lo rápido, para vos es más fácil seguramente. Tauro, momento de conectar con lo territorial, hacete una limpieza de casa, acuérdate que en magia hay todas las recetas, no solo es magia, también en el camino de la luna tenés unas cuantas recetas interesantes de magia lunar, pero podés encender, no sé, las cáscaras de la cebolla, las cáscaras de los ajos, tenés algún romerito, lo prendés, hace alguna limpiecita, viste, algo lindo, algo agradable que te genere como ese, un mito, así podés estar como más tranquilo. Sobre todo tener en cuenta que lo territorial es importante hoy. Mañana, muy romántico te veo mañana, Tauro, mañana te veo creativo, romántico, seguramente quieras hacer algo que te guste, no sé, desde ir a comprarte algo lindo, ir a la peluquería, empezar a pensar cómo te quedaría, no sé, un cambio de look, un cambio en el cabello, o el que te llegue ese mensaje que te hace, te delata porque te sonreís, entonces llega un mensaje y te preguntan, ¿de quién es el mensaje? Y vos decís, no, mi abuela, vos con tu abuela no te reís, o sea, entonces es como tipo, bueno, puede ser que llegue ese mensajito ahí que te dibuje una sonrisa. Vamos con Géminis, el día de hoy vendés, comunicás, negociás, hoy es un día importante para vos, Mercurio sigue retrogradando, o sea que hay algunas cosas que todavía son medias complicadas, pero como te decía, estos días, este es un momento muy importante, es el momento donde uno recoge lo que sembró, en el año estoy hablando, entonces va a haber lunaciones que van a ser un poquito más pesadas y otras van a ser más suaves. Esta de hoy es como una lunación que, bueno, te empuja un poquito a que logres objetivos. La de mañana te pone en contacto con lo que sos, con las raíces, con la madre, con el hogar, con la familia, con el pasado también, ¿no? Es un muy buen momento para ordenar, ordena placares, sacar la ropa que no te gusta. Estamos en plena temporada de verano, si hay ropa de verano que no estás usando, es porque no la vas a usar y amontonar ropa no tiene sentido. O sea que es un buen ejercicio, bueno, donar la ropa que no estás usando. Tendemos a donar más ropa de invierno que de verano, porque pensamos que cuando hace frío, por supuesto, la gente necesita más ropa, que es verdad, pero está bueno también donar la ropa de verano que no usamos. Cáncer, esta es tu luna de la plata, es una luna, viste, que está casi gigante en el cielo, y es una luna que te pone en contacto con lo económico, con lo patrimonial, con los recursos. Mañana es un muy buen momento para que vos comuniques, hables con alguien, que mandes un mensajito, o que hagas un viaje corto. También todas las opciones son probables y son bastante útiles para vos. Vamos con Leo, momento de conectar con la verdad. Cuando la luna nos visita, nos aclara, vemos las cosas de otro lugar, nos damos cuenta que esto puede ser. Es eso, ¿no? Esa sensación de decir, bueno, yo estoy claro, esto puede ser, hoy puedo con esto. Hay momentos donde sentimos que no podemos con nada. Esta luna te viene bien. Mañana el sector, la luna pasa a Virgo, tu sector de los recursos. Cuando vos haces como el camino de la luna, sabés que cuando la luna nos visita planificamos, cuando la luna pasa al sector de los recursos, lo que hacemos es ponernos en contacto, ¿no? Con situaciones diferentes. O sea, vamos a ver, bueno, en qué tengo que invertir, cómo tengo que invertir. Y no estoy hablando de dinero. A veces es simplemente energía. Es de cuántas horas dispongo para prepararme para hacer otra cosa o cuántas horas trabajo o cuántas horas duermo. También puede ser. Es capaz que hay que acortarlas. ¿Cuántas horas duermen? Yo sé que usted duerme poco, se acuesta muy... ¿Seis horas duerme usted? ¿Siete horas? ¿Y usted? Cuatro horas y media y cinco. Muy bien. O sea, le rinde el día. Le rinde el día. Sí, yo son seis horas que duermo, mazo. Si ando muy... Tócate un tango. Duermo menos. Sí. Puedo llegarme a levantar a las cuatro y media de la mañana, a las tres y media de la mañana. Y por suerte me despierto y no molesto en la cama. No de vuelta. Agarro, me levanto y chau. Y empiezo a hacer cosas. Así se me pasa. La gente... Porque a veces si no empezás a dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta. No, no, no. Levantate, hace algo, dobleete algo. Mirá algo. No sé. Hace algo productivo porque si no es desesperante. Virgo, momento donde te digo, mantén la calma, Virgo, porque ya está casi que llegando la luna. No venías contando con buena energía. Estabas como muy propenso a meter la pata, ¿viste? Como a cometer errores. Como les digo, a, no sé, a mandar un mensaje que no es apropiado. A generar una situación que no te iba a favorecer. Entonces, bueno, calma. Mañana la luna te va a visitar y eso todo cambia. Porque uno se aclara, sabe dónde viene. O sea, porque a veces los enemigos ocultos, que el día de hoy es enemigos ocultos, son nuestros propios fantasmas, ¿entendés? No tienen nada que ver con otra persona. A veces decimos, no, porque me está envidiando, entonces me sale todo mal. No, te sale todo mal porque está distraído. Te sale todo mal porque no prestás atención, porque no estás conectado. Si vos conectás, no te importa lo demás, ¿sabés qué? Te resbala, te patina. Y si sentís que hay alguien que te está tirando mala onda, hacés como esa, la capita invisible, chau, que no, nada, boom. Es como salir del centro de atención y no creerte el centro de atención porque eso es lo peor que te puede pasar porque toda la energía negativa viene para vos. Es la luna te visita, tenés oportunidades. Libra. Momento donde la rebelión y la rebeldía están de tu lado. ¿Quieres hacer cambios? Es probable que tengas necesidad de hacer cambios tan profundos que no sepas ni cómo. Hay una sensación de cómo hago este cambio. Bueno, los cambios se hacen y se van haciendo paulatinamente y se hacen de verdad. O sea que, bien para vos. Mañana calma, porque mañana el que está con todas de perder sos vos. O sea que si vos te pones como a contestar, a observar lo que pasa, vas a encontrar de todo. Vas a encontrar los que está todo bárbaro, que sos una maravilla, y vas a encontrar el que busca, encuentra. Entonces no te pongas a buscar porque podés encontrar algo que no te guste. O sea, ni mañana ni pasado. Mantén la calma. Scorpio, momento de logros. Es el gran momento. Estás contactando con situaciones que son muy positivas para vos. Buen momento, de verdad. Buen momento. O sea que disfrutalo, porque todo empieza a salir bien para vos. Mañana es el momento de ponerte a cargo de los cambios que querés hacer en tu vida. Me hago cargo. Soy yo el que genera los cambios. No viene alguien y me cambia, no sé, las cosas de mi vida. No, soy yo el que tomo las decisiones para hacer los cambios. No aceptes consejos el día de mañana. Mañana es tu deseo el que tiene que ponerse sobre la mesa para que las cosas sean como vos querés. Sagitario, a expansión divina. Luna, la de hoy. Muy buena porque te ayuda, te acompaña, te permite llegar a donde vos querías. Empezás como a ver resultados y eso te pone contento y mañana vas a estar mucho mejor. Mañana es el gran momento, pero con cosas muy buenas. También viene alguna crítica. que oídos sordos, oídos sordos. Porque se acuerdan cuando estábamos empezando el año, o mejor dicho, cuando estábamos terminando, el 2021, les hablaba de la empatía, que es lo fundamental para este año 2022. ¿Qué vamos a estar todos regalándonos flores? No, todos vamos a intentar tirarnos piedras. Y lo que tenemos que aprender es el desafío de la empatía. Entonces es eso, es un año donde tenemos que aprender de la empatía y fluir en empatía. Entonces es por ahí donde tenés que darte cuenta que, bueno, es momento de recibir críticas y que... Capricornio transforma. Intenso Capricornio para vos hoy. Sigue siendo el momento de la transformación. Puede aparecer algún regalito, alguna cosa interesante. Y mañana, súper bien, la luna de tierra de Virgo te viene y te acompaña, te acompaña y te acompaña muy bien. También Saturno está como apuntaladito en Acuario por Urano. O sea que vienen cambios porque vienen como nuevas oportunidades, ¿no? A nivel profesional, a nivel personal. Venís muy bien. Acuario, la luna todavía está enfrente. Es momento de compartir con la pareja, de estar con las personas que querés, de dejarte acompañar, de acompañar también y de armar equipos de trabajo que sean inteligentes. Mañana es el momento de la transformación. Alguna corazonada, algún numerito, porque mañana es un día de sorpresas. Es un día donde se resuelven asultos que estaban trancados y donde puede aparecer alguien que hace mucho tiempo que no aparecía. Vamos con Pisces, la salud. Pisces, te dije ayer, te lo digo hoy, tené cuidado, no te exijas. O sea, es como el tener la capacidad de no exigirnos, de mantener la calma, de generar esa sensación de, bueno, tenemos que ir más despacito, no nos vamos a apurar. Vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Y mañana es el momento de la pareja, de los socios, del encuentro, del dejarte acompañar, pero también de armar equipos que sean efectivos, ¿no? O sea, el asociarte o el dejarte acompañar con personas que aporten. Acá es bien claro, estos primeros cinco meses del año nos vamos a unir o a reunir con las personas que aporten a la vida. Eso en general para todos, pero puntualmente para Pisces. Si esa persona viene con una mala intención, si viene ya con una, ¿viste cuando decís ¿qué dijo? No, 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 no se puede perder tiempo. No estamos como para perder el tiempo. Este año se va a dividir mucho, vamos a estar con esa sensación de, de, de que, de que estamos durmiendo una siesta y cuando nos acordamos vamos a estar en junio. Pero es real, si siempre se van rápido los años, este año se va a ir aún más rápido. Entonces, a pesar de que los instantes se hacen eternos, porque los segundos se hacen eternos, los años se van volando. O sea, que hay que tratar verdaderamente de elegir quién nos acompaña y elegir con quién compartir. 0, 9, 4, 5, 8, 5, 5, 9, 3, el teléfono de Natalia para las consultas. Es el momento ideal para planificar el año. Te haces la carta natal con la revolución, así sabés dónde estás parado, revolución solar y tránsitos. Son informaciones fundamentales que tenemos que tener a esta altura del partido, porque por más que el año comienza cuando cumplimos años, no podemos negar que estamos en el primer mes del año, el mes ideal para la planificación de los 12 meses. Estamos en contacto, nos vemos mañana, que pasen muy, pero muy bien.